Bienvenidos de nuevo al canal de SoloBici. La carrera por una transición hacia una movilidad urbana más sostenible hace tiempo que comenzó y en este contexto las bicicletas en general y las eléctricas urbanas en particular tienen mucho que aportar. Por eso en este vídeo os vamos a mostrar 8 motivos por los que dejar el coche a un lado y moverte en ciudad con bicicleta y para ilustrarlo nos hemos ayudado de esta espectacular Trek FX Plus, una de las bicicletas más funcionales para pedalear en entornos urbanos. Número 1. Ahorro económico. Comenzamos con uno de los argumentos de mayor peso. Una bicicleta no consume combustible, no requiere seguro, impuesto de matriculación ni de circulación ni ITV. Su mantenimiento es muy económico y el aparcamiento es gratuito. Además, aunque sabemos que no son precisamente baratas, por norma general una bicicleta es más barata que un coche. Número 2. Beneficio medioambiental. La bicicleta, ya sea eléctrica o convencional, no emite gases contaminantes ni contribuye a la contaminación del aire en las grandes ciudades. Una ciudad con una alta presencia de bicicletas reduciría la huella de carbono e incluso la contaminación acústica. Es, en definitiva, el medio de transporte más sostenible. Número 3. Es una mejora para tu salud. Practicar ciclismo de forma regular supone una mejora en la salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes. Ayuda a mantener un peso saludable y mejora la forma física general. Número 4. Reduce el tráfico. Las bicicletas ocupan menos espacio en comparación con los vehículos motorizados. Cinco veces menos de media, lo que ayuda a reducir la congestión del tráfico y facilita el flujo en áreas urbanas densamente pobladas. Número 5. Es más accesible o inclusiva. Cualquier persona puede montar en bicicleta. No requiere de un permiso específico ni una limitación de edad. Además, gracias a las bicis de pedaleo asistido, ni siquiera se necesita un estado de forma óptimo. Número 6. Moverte en bici es más seguro. Está demostrado que el transporte en bici es más seguro que en coche. Se producen menos accidentes y no solo aumenta la seguridad del ciclista, también la del conductor. Y más importante si cabe, la movilidad en bicicleta aumenta la seguridad del peatón. No es casualidad que en ciudades con una alta presencia de bicicletas urbanas haya una tasa de accidentes mucho menor. Número 7. Libertad de movimiento. La bicicleta puede acceder a casi cualquier sitio. No tiene limitaciones en ciudad por protocolos medioambientales, se puede aparcar en zonas de estacionamiento limitado e incluso llevarla en otros medios de transporte como el tren. Y por último, número 8. Mejora la salud mental. Se dice que la bicicleta es un antidepresivo natural. Mejora el descanso y reduce el estrés. Ayuda a desconectar y recargar las pilas a nivel mental. Además, mejora el humor y facilita una mayor interacción social. Hemos enumerado 8 beneficios de utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero hay infinidad más. Te invitamos a que pruebes la bicicleta en ciudad y compruebes de primera mano todas estas ventajas. Recuerda que como siempre tienes más detalles en solobici.es y si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.